Vecinos del fraccionamiento Jardines de Vista Alegre reiteran su negatividad por la construcción de una estación de combustibles. Una obviamente la ambiental que es donde nos perjudica toda la parte de la emisión de plomo y todo lo que pudiera ser la contaminación a los mantos friáticos con las grasas y los aceites de la gasolinera. Obviamente vemos que la gasolinera no cumple, hemos analizado los documentos, no cumple con la reglamentación del municipio, está en una zona habitacional. Y bueno, lo que les decíamos es, ok, no está registrado que es un área de donación, sin embargo tenemos antecedentes de que es un área de donación, o por lo menos pretendía ser un área de donación. ¿Por qué no se dio? Ahí ya no sabemos, pero eso se nos vendió a nosotros hace 20 años como un área de donación, es un parque. Si ven esta colonia, pues más o menos estamos hablando de 300 viviendas, solo tiene un parque de 2.000 metros, entonces no corresponde a las autorizaciones de un fraccionamiento. Denunciaron que a pesar de tener sellos de clausura, constantemente son violados por los trabajadores, quienes en la madrugada o noche entran para sacar herramientas o maquinarias. Sin embargo, acotaron que no permitirán que la gasolinera entre en funciones. Realmente colmamos en mucho todos los daños que estamos previendo que puede causar una gasolinera en esta zona. Así es que creemos que va muy bien, es cuestión de tiempo y de paciencia que estamos luchando, que nosotros no vamos a detenernos para nada, porque es un problema que sabemos que esto gira mucho dinero, muchísimo dinero, desgraciadamente, y las autoridades en algún momento sí se han visto lentas, han estado violando a cada rato las entradas. Seguirán los trámites legales para que puedan cancelar de manera definitiva la construcción y posterior funcionamiento de la gasolinera. Las imágenes son de Jonathan Badillo, Malco Dorantes, Noticieros, Telesur.